Bienvenidos a un nuevo video informativo. Ponga usted fecha y hora. Hernando de Soto aceptó debatir con el presidente Pedro Castillo en el BRAEN. El ex candidato presidencial Hernando de Soto aceptó la invitación del presidente Pedro Castillo para debatir sobre la gran crisis en el país en el Valle de los Ríos, Apurímac, N. y Mantaro, BRAEN. Presidente Pedro Castillo, le tomo la palabra para debatir en el BRAEN, región en la que trabajé con los comités de autodefensa de los 80, para integrar a los campesinos a la legalidad y lograr su reconocimiento a nivel internacional. Ponga usted fecha y hora, escribió Hernando de Soto en sus redes.